¡Suscríbete al canal! 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 atacan antes, perfecto, ya está muerto 100% seguro que me quiten un poco de vida al principio, no me mola un maldito pelo, pero bueno ya estás muerto, venga fuera, vale, 1521 y pa' casa, Dios, estoy jugando ahora súper tranquilo porque ¿lo veis? empezamos primer dragón vale, mentalizar, mentalizar no, no es mentalizar, me vamos a atacar directamente venga, porque creo que este no tiene mucha vida y podemos matarlo rapidito pandeleta de tensión, pandeleta de tensión, vamos podemos matarlo fácilmente, hace una pandeleta, ahí estamos atacáis antes, perfecto, yo creo que este podemos matarlo muy rápidamente, no creo que de un golpe pero sí que de pocos perfecto, 1371 mucha vida del equipo, mirad oh, el mega de este, yo no me acordaba oh lol vale vamos a tener que ir con más cuidado, ¿no? de lo que pensaba vale, me la he jugado demasiado, vale, vamos a hacer unos ancestros dorados pandeleta de tensión y vamos a hacer una residención plena, Dios, tío, o sea, eso ha sido bastante bastante gratuito, ¿no? esa muerte, la verdad, del héroe así en crítico bastante gratuita venga, ancestros dorados, porque esto no falla los ataques así no fallan nunca 326, bueno no está mal vale jolín, chaval me cago yo aquí era muy poquito, pero ostras, ¿eh? ostras, ostras, vale multitiro, ¿puedes acertar? dime que sí, tío le hemos quitado mil y pico de vida 400 bueno, a ver si el primero va a ser el más complicado de todo el mundo aquí oye, loco ¿me quieres dejar de matar al héroe? con lo bien que íbamos en el... madre mía, tío bastante asquerosillo, ¿eh? este tío, menos mal que luego los próximos ya no tienen nada de... vale eh... nada de mega destello porque es lo que me fastidia dios, que asquito, ¿eh? por favor vale, vale venga, va antes de los dorados por lo menos voy a quitar el 300 como o menos venga tomad por saco ya, hombre hasta luego, dragón vermellón como estoy viendo tiene menos vida siguiente dragón pero bueno vale el esmeralda esmeralda, esmeralda, esmeralda vale vale, estamos todos perfectos ataque a etifeo correcto pandereta de tensión y pandereta de tensión vale, ataca antes cosa que no me gusta porque perdemos turno pero bueno sí, 451 está bien, está bien ostras, tío el primero ya más fastidio jolín con los críticos, tío madre mía con los malditos críticos al héroe por favor dejádmelo en paz por favor arma de dragón esto pandereta de tensión y multi 50 joder, tío no es tan complicado pero macho me haces ahí los críticos que no me molan un maldito pelo y me duele mucho, eh me duele bastante 2000 perfecto no sé si tienen menos vida parece que no me parece que tienen la vida a tope, tío no sé en fin de igual si tienen la vida a tope también nos lo vamos a cargar no hay problema alente abrazador no hay problema bueno sí que hay problema que me va a realizar el héroe vaya por Dios en fin no, pasa nada pandereta de tensión pandereta de tensión vale 251 aliento dulce no me duermos a ninguno perfecto ahí estamos atacas don't worry pandereta de tensión vale uuuh que Jessica está casi al 100 ajajaja ahí estamos Jessica al 100 se ha cargado este tío ya Jessica se la ha cargado y eso la madre mía da un miedo así imprisionante loco vale azote doble y tú vas a hacer una multi curación venga muerto y ya está 1580 por el primer golpe fuera hombre siguiente dragón estamos yendo rapidito que tal eh dragón planteado que tal amigo que te cuentas que te cuentas compañero pandereta de tensión multicuración vamos a mentalizarnos al 50 en el primer turno a ver si podemos bueno no perdón al 20 al 20 al 20 a ver si podemos venga va ataca ataca que poco me gusta este dragón tío ay que poco me gusta este dragón que ya me ha quitado todo que guay que guay vale tenemos que hacer así tenemos que hacerlo así pandereta de tensión pandereta de tensión y atacas antes tío me cago en me cago en en todo porque eres tan rápido tío 5 bueno por lo menos Yanguz queda por 5 más 107 wow es verdad que este tenía la defensa yo no me acordaba tiene que haberle hecho golpe partielmos ay la ola de energía que me está me está doliendo que me haga todo el rato lo mismo ahora me hace un crítico y me muero que os he dicho que os he dicho en el crítico que me da mucha rabia que me hagan esto es que que rabia bueno no pasa nada presión plena Angelo venga le curamos va 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 no hay problema no hay problema no pasa nada le bajamos defensa no le bajamos defensa esto no me pasaba en la primera vez que os dije que tiene mucha suerte al bajar a la defensa y todo eso pues esto es lo que me pasaba tío uff esto también duele bastante vale vale tiene que hacer el héroe tiene que hacer una omni el héroe tiene que hacer una omnicuración no me la voy a jugar vale partielmos pandeleta de tensión y pandeleta de tensión prefiero que el héroe la haga perdemos un turno pero nos curamos todos a tope y ahora hacemos una pandeleta de tensión perfecto tío así sí ahí sí que me ha gustado no le baja defensa ya estáis viendo que a veces se tiene suerte a veces no en la primera lucha le bajamos la defensa dos veces seguidas creo recordar y en esta y por cierto se recupera vida también muy rico no me acuerdo de eso bueno que se recupera vida tampoco es que me importa mucho la verdad vale no me hagas el crítico al héroe que me lo matas oye tío es en serio jolín tío pero es quien ha hecho aposta gracias le bajamos defensa o sea es que en serio tío una revolución plena vamos a hacérselo y este que va a hacer un multitiro tío por favor que rabia en serio que rabia en fin ahora nos tenemos que curar a todos no pasa nada vale mil le hemos quitado mil no está mal vale que rabia tío que rabia esto nos ha dado otra omniculación no creo que me mata ninguno pandereta de tensión y pandereta de tensión venga va ostras que Jessica está me cago yo en este dragón chaval gracias por esquivármelo es que me da una os lo dije que me da mucha rabia este dragón y ahora que estamos así es muchísimo más complicado jolín Jessica no sube al 100 vuala que viene siendo la magia de este tío está por los suelos vale que hacemos que hacemos que podemos hacer vale podemos hacer elixir elfico restaurar por completo el PM vale podemos hacérselo ya está no hay problema menos mal que me he puesto los elixir elficos muy importante azote doble y y donde estás a Yangus bien lo hacemos antes todo el PM perfecto a tope tío por favor déjame al héroe en paz gracias gracias muerto ay dios mío este me da un asco te lo juro me costó un poco en el anterior pero es que obviamente aquí es un poquito más complicado lo tienes que hacer todos seguidos y parece que la vida no está menos o sea tienen parece que la misma vida cosa que no me gusta nada vale Jessica a ti haces esto y tú me la voy a jugar aunque muere Jessica seguramente pero me la voy a jugar haz pandeleta bien estamos mentalizados a 50 en el primer turno muy muy guay vale se mentaliza no pasa nada bien 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 perfecto mentalizados a 50 alma de dragón ataque no golpe parte y elmos pandeleta tensión y tú una multicuración vale curas a tope perfecto has perdido la mentalización me da igual wow super explosión no sé si me matará alguno no se lo quita muy poquito perfecto hazlo más veces eso ¿cuánto vamos a quitar? ahí estamos 2000 de vida perfecto lo hemos quitado una barbaridad ojo 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 que Yangon se mentaliza al 100 atención peligro porque Yangon está al 100 y le solo le he quitado 580 pero lo he matado que es lo divertido ¿no? que lo hemos matado perfecto azabache lo matamos de una en el anterior intento esta vez no lo vamos a matar de una seguramente porque le he dado a defenderse le he dado a defenderse sin querer no pasa nada me ha atacado a Angelo la verdad que está bastante guay vale me va a matar a alguno vale a Yangon me lo mata me he equivocado le he dado a defender pero bueno no pasa nada tiene unas 2000 de vida cosa que le he quitado ya 500 o sea que le he quitado bastante vale no pasa nada alma de dragón eh pandereta de tensión no te preocupes lo hicimos mejor en el anterior turno en el anterior vez pero no pasa nada lo hacemos tranquilamente mentalización al 20 y creo que lo matamos ya creo que lo matamos con esta mentalización correcto lo matamos perfecto dragón divino se viene se viene el dragón divino perfecto ok omniculación vamos a tener que curarnos no espérate vamos a hacer no 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 vamos a hacerlo así vamos a hacerlo así porque Jessica puede resurre... bien bien puede hacer una resurrección no me acordaba ya y multiplicación vale uff vale Jessica está muerta no pasa nada multi ojo que estoy en peligro estoy maldito vale ya estamos de vuelta pequeña interrupción vale estamos bastante fastidiados tenemos al héroe a poca vida y ángelo también que podemos hacer aquí tío me cago en todo y en este dragón tío no te defiendas ni de coña a ver tenemos que hacer algo tenemos que hacer aquí tenemos que hacer tienen que atacar antes ellos Jessica dime que si no tío vale bien vale resurrección plena vale 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 estamos bastante fastidiados eh vale tenemos que hacer aquí uff voy a hasta hacer un guardo rápido porque no me la quiero ni jugar vale eh vale 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 tío te ataca mucho antes es muy rápido tío me lo mata vale recuperamos al héroe uff que complicado está esto tío resurrección plena a ángelo vale omnicuración nos recuperamos a tope la vida vale atacas al héroe ataca uff que buena esa Jessica perfecto vale venga va 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 estoy en una situación muy pero que muy pero que muy complicada vale vamos a hacer un arma de dragón vale 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 volvemos al momento vale conjuros resurrección plena a yangus y este va a curar porque el héroe está a poca vida arma de dragón vale buah la situación tan complicada que se nos ha presentado en un momento eh resurrección plena a yangus perfecto yangus lo bueno que tiene es que tiene lo de sacrificio resurrector que hace que recupera a todos osea revive a todo el mundo y todo y lo que pasa es que se suicida pero bueno vale el héroe ha muerto cosa que no me gusta buah chaval vaya situación más complicada que se me ha puesto en un momento perfecto no te defiendas por lo que más quieras vale paneleta de tensión y resurrección y resurrección plena al héroe bien buah tío por un momento pensaba que iba a perder así de fácil eh por un momento pensaba que iba a perder tío vale buah quita muchísimo tío este eh uff que asco de dragón por favor ataque de ti feo buah encima tiene una defensa impresionante vale vamos a hacer una cosa no se ha mentalizado los dos vamos a hacer así una pandaleta de tensión y encima vamos a hacer aquí una multicuración por favor que ataca antes eh angelo y que se cura a tope la gente va por favor no tío vale eh yangus está muerto no me preocupa bien nos curamos a tope vale 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 alma de dragón pandeleta de tensión aunque no 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 vamos a hacer así una doble potencia porque así me servirá para luego y este va a hacer una resurrección plena buf me está costando este dragón eh de las narices tío haz una doble potencia antes atacas antes tío es demasiado rápido vale no me lo mata menos mal alma de dragón atacado antes 2000 le hemos quitado muchísimo perfecto doble potencia guay alma de dragón golpe de parte yelmos pandeleta de tensión y tú vas a hacer otra multicuración bien curamos poquito pero algo es algo jolín con el héroe chaval estás encerillado eh con el uuuy a ese no me lo ataques que es el heal eh a ese ni me lo toques vale yo creo que con jessica podremos ya matarlo con jessica ya podremos matarlo creo yo si no lo mata entonces el héroe ¿verdad? no no lo mata bueno 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 vale vamos a no vamos a jugárnosla vamos a hacer una omnicuración con el héroe vamos a hacer un golpe de parte yelmos vamos a hacer una una zota doble y este va a hacer una pandeleta de tensión ya está ya está por fin madre mía el miedo que tenía con este dragón tío los demás no los demás bueno el primero ha sido un poquito más molesto por el mega destello este y el último porque me los ha dejado es que mata a jessica y a jangus tío uff perfecto tío perfecto 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 vale esto es lo que decía este es el maldito último dragón vale a ver el dragón supremo no me acordaba de él si soy sincero no me acordaba de él me cago en todo ya no me acordaba de este tío vale hacemos a omnicuración eh jangus se va a mentalizar pandeleta de tensión pandeleta de tensión vale omnicuración perfecto nos curamos a tope vamos venga va 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 no sé que tiene este tío eh este tío no me acuerdo de absolutamente nada parece que no es muy rápido cosa que agradezco pero el daño que va a hacer uff aquí en ataque muere ahí va bueno hasta luego 942 ay que me ha quitado 942 de vida que guay no que divertido esto vale pandeleta de tensión madre del amor hermoso lo que me ha quitado eh creo que me tiene que subir de nivel vale no es muy rápido cosa que me gusta mucho me cago yo en todo cuando me mates a ángelo no me lo mata oh menos mal que hay entogelito no quita mucho vamos vamos la tenemos que matar tío 600 uy le disminuye le disminuye la defensa perfecto alma de dragón no porque hago cota de bandido vale ataque de ti feo pandeleta de tensión y tú vas a mentalizarnos vamos a vas a curar podrías haberte curado a ti mismo y la ha matado ay vale vale ay dios que susto ay dios que susto en ese ataque no me acordaba yo de eso vale 474 vale uh casi mentalizan 100 vale perfecto tenemos que hacer una omni tenemos que hacer una omni no podemos jugárnosla ataque de ti feo y tú vas a curar a ángelo no podemos jugárnosla no no bueno da igual no pasa nada tampoco iba a madre mía jessica que susto me has dado menos mal ha ido por ella ha ido absolutamente a por ella chaval para que no lo reviva que mala gente esa inteligencia artificial que me lleva al juego vale estamos estamos bastante mal por el tema de que me queda poca vale 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 no pasa nada alma de dragón vamos a hacer con yangus un elixir elfico al héroe porque no tiene casi pm y hacemos así vale recupera todo el mana bueno todo el pm he visto es que no o sea no me ha dado tiempo a leerlo vale no pasa nada bien este turno vamos a mentalizarnos bastante perfecto el siléfico perfecto le damos todo el pm a este nos mentalizamos al 20 con todos alma de dragón ataque de ti feo pandereta de tensión y multiplicación haz la multi por favor ángelo que si no te mueres mil vale podría haberse mentalizado 50 antes de que atacara pero bueno bien todos curados bueno el curado bien 1200 wow la vida que me lleva este dragón vale fuera de energía no pasa nada menos mal que hemos atacado antes grit intimidatorio uh uh bien turno gastado guay pandereta de tensión pandereta de tensión otro gritito no bien han gastado el turno perfecto me ahogo por favor vale pandereta de tensión estamos mentalizados al 20 para el próximo turno si no nos hace una ola de energía de estas una ola de estas raras vale oh encima oh el héroe ataca con 20 perfecto vale 1400 y no se muere cuanta vida me lleva por favor vamos a hacer un guardarápido porque no quiero morir aquí pandereta de tensión y multiplicación se mentaliza ojo aquí en ataque está muerto no me ataques ahora vale el héroe por lo menos tenía poca vida por lo menos sabíamos que tiene poca vida no hacemos nada con ángelo bueno no pasa nada buh mentaliza 50 jo 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 y y no se muere por favor pero cuanta vida me lleva este personaje vale jessica va a atacar jessica va a hacer una doble una azote doble y este va a revivir al héroe bien revivir en el primer turno perfecto muerto ahora si que hemos acabado ya los dragones por favor por fin simente de destreza nadie había conseguido antes imponerse al poder absoluto del damos de los dragobianos casi me da miedo pensar en el verdadero alcance de vuestros poderes no tengo nada más que daros pero os invito a visitarme siempre que queráis para volver siempre que queráis volver a probar vuestra fuerza vale esperaré a vuestra próxima visita hasta pues estaré de vuelta al santuario muy bien no se si cada vez que lo matamos nos da una simente de destreza pero estaría bastante guay la verdad si estamos muy a nivel yo que se te digo 99 al máximo pues conseguirnos las destrezas para todas las armas o sea estaría bastante guay pero eso si es una matada impresionante por cierto ahora que he dicho eso tengo simentes de destreza aquí verdad tengo 3 eh a que se lo puedo dar tío al héroe la verdad que las lanzas no me interesan esto tampoco jessica atractivo voy a dárselo a angelo voy a dárselo a las dos a angelo 15 puntazos voy a dárselo a él porque si viene el carisma eh aprendes ataques buenos omniconfusión pensé que era omnicuración chaval no creo que este no puede hacer la omnicuración ay 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 no espadas no vale vamos a dárselo todo a angelo si si todo a angelo perfecto vale eh pues hemos acabado con el amo de los dragobianos voy a hacer un guardado rápido ahí estamos y vamos a ir ahora a por a por refatorne porque como os dije hay un final alternativo creo recordar creo que si que hay un final alternativo no me lo estoy inventando me parece que si pero bueno vamos a descansar primero y vamos a ir a por el obviamente después de pasarnos todas las pruebas de los dragones yo creo que esto va a ser bastante sencillo ¿no? eso creo eso creo ¿no? eso espero vale hacemos así creo que no creo que no tengo que ir directo creo que tengo que ir primero a hablar con en pirea porque no puedo ir allí ¿no? ¿verdad? correcto no me deja ir está la pompa tío está la pompa y tengo que volver a hacer lo de la pompa tío no me fastidies tengo que hacer otra vez lo de la pompa me cago yo en todo tío que poco me gusta eso si si tío tengo que hacer otra vez lo de la pompa ah por favor si no empillo todos los pero no puedo hacerlo así organizamos este inventario de forma que cago ah vale 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 si 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 vale perfecto tengo que dejarme un hueco en todos vale este tiene hueco este no tiene hueco vamos a quitarnos el escudo gatuno no se porque lo tenía todavía pero vale y este vamos a quitarnos el anillo de templario mismo porque no me interesa y ahora si madre mía que tenemos que volver a hacerlo del si venga va esto ya lo hemos visto no hace falta que lo volvamos a leer nos da el bastón el cetro venga va no lo podemos a pasar esto ay que lo he vuelto a dar que si que si que lo se que lo se venga va correcto estamos preparados vamos allá ay que este nos juraba verdad ya no me acordaba vale vamos a por todas si lo matamos al nivel 50 creo que lo matamos o por ahí o al 40 y pico al 65 con alma de dragón tienes que morir a lo mejor de una de una o de dos diría yo todo lo más pero claro que pasa cetro de diabe cetro de diabe no me gusta esto la verdad tendría que estar ya tío pero bueno lo hacemos rapidito tener que volver a hacerlo del cetro me molesta bastante pero bueno atacamos todos rápidos obviamente somos más rápidos que él nivel 65 no me dirás tú no a ver cuanto me quita me quitará me quita bastante no tengo que decir que no obviamente vale aún así es el el jefe final y obviamente tampoco es fácil del todo pero como que en comparación con con los dragones es bastante shit pero bueno tampoco me lo voy a jugar porque si ahora me mata y me río ¿sabes? vale guardado ahí un guardo rápido se nota un poquito ¿no? no me la quiero jugar a morir super explosión lo malo es que tenemos que resistir los golpes tío voy a dar el cabezal de su bastón vale y el chica me la vas a matar pues tenemos que curarnos nos tenemos que curar cosa que no me gusta porque es pérdida de turno pero bueno defender 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 en fin omni y fuera venga va super explosión por lo menos estamos defendidos y quita lo que viene siendo entrenada y menos vale perfecto se ríe ese turno ha sido un poco tonto vale cetro cetro y cetro con este llegamos ya tres sabios quiero recordar cosa que va bien la cosa cosa que va bien la cosa madre mía a veces mi expresión te lo juro supera supera mis expectativas se ríe jejeje el gordaco tío esto enorme chaval ¿sabes lo que tiene que comer este para llenarse? madre mía se tiene que comer mundos enteros perfecto con la energía wow me fastidia muchísimo en serio bien así repártelo entre todos así nos quitan menos cetro ay dios mío que vamos a reventarte la boca tío cetro y cetro venga va ahora para que no haya final alternativo si no hay un final alternativo no se recomendaría a lo mejor veis la pelea y luego os digo no que no hay nada en fin ya está adiós yo creo que sí quiero recordar que había algo más vale estamos bastante mal de vida pero no pasa nada porque podemos hacer otra y vamos ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 quedan 2 ¿no? son 7 o son 8 no recuerdo da igual cetro atacamos muy rápido está bastante guay y haber derrotado y haber derrotado a los dragones tío con el nivel centipico cosa que es bastante complicado este nivel o sea sé que estoy a mucho nivel y todo lo que tú digas pero en la otra partida que tengo vale tenemos que curarnos ya en la otra partida que tengo lo maté al 75 estoy 10 no sé que he hecho estoy 10 niveles por debajo y lo he matado cosa que la verdad que está bastante guay pero bueno yo creo que ha sido más suerte también que otra cosa pero el plateado este el divino perdón me ha dejado tibio eh me ha matado 2 me he tenido mucha suerte para flipar tío porque llego a repetirlo todo y esa parte de habría repetido directamente todo el vídeo ¿sabes? porque me habría dado mucha rabia la silla puede sonar más por favor voy a hacer más ruiditos y ya está ahí están los 7 sabios venga va las bolas de dragón ahí jeje venga esto estoy pasando bueno estoy en una cámara rápida de hacer ya un montón de episodios pero me da igual como esto es extra puedo ir más bah como que nada me da mucho igual ir en velocidad normal que en ir rápido porque esto ya también como digo la historia no la hemos pasado venga cúrame a tope y vamos a reventarte la boca que sí que sí que me cago yo en ti hombre por favor mentalizar mentalizar pandereta y pandereta mentalizar 50 yo creo que lo matamos ya yo creo que sí yo creo que un arma de dragón wow ataca antes wow me quitas una barbaridad no me duermas al héroe que me cago yo en ti encima me duerma el héroe me cago yo en todo vale ataque de ti feo creo que voy a hacer una pandereta tensión más y esto va a hacer una reactivación perfecto 2 a tope 100 a que lo mato de una si lo mato de una vas a dar bastante pera compañero no sé si te has dado cuenta a no lo mato de una tío le he quitado mil tampoco le he quitado pensaba que le quito ya más en fin ola de energía wow esa me ha doli esa me ha fastidiado bastante no pasa nada vamos a mentalizarnos otra vez pandereta tensión y pandereta tensión al 20 y al 50 ahora perfecto y yo creo que ya está no vamos a mentalizarnos ni a hacer nada más vamos a atacar con todos ostras la vida tú a ver que estamos bastante mal todos sabes o sea tampoco me voy a jugármela pero bueno un arma de dragón un golpe de partillelmos un azote doble y yo creo que bueno yo creo que ya está muerto con el primer ataque del héroe pero bueno multiplicación todos a tope madre mía el refatorne está dios me han revivido a todos madre mía la vida la tienen a tope y ya está y el héroe lo mata hasta luego venga dios que complicado impresionante ya está dios refatorne pues si mata a los dragones como no te voy a matar a ti rápido por favor ay dios mío y ya está esto ya lo hemos visto esto ya lo hemos visto en su momento en el final 1 bien es una buena anécdota para las damas vale venga va como digo no es momento de volverlo a verlo para que vamos a volver a ver esto no si ya lo vimos en su momento en el final como digo en el final 1 o sea que si no lo habéis visto pues no sé qué decís aquí la verdad saltad dos capítulos por favor id al final hombre al final 1 y vedlo y miradlo venga hola si si estamos aquí ni yo yo no soy tu siervo no sé qué venga vamos damos las gracias bien se abandonas vale Ramia Ramia hasta luego y el hijo obviamente también se va hasta luego ay dios mío que ahora sí que hemos acabado ya el juego ay que ahora sí que lo hemos acabado ya muchos meses muchísimos meses tío el retro de ahí uy que ha pasado es igual exactamente igual y Medea que que pasa con Medea hola venga va que esto ya lo hemos visto y no tengo ganas de volverlo a ver tachán mi castillo también ha recuperado su forma sí uff madre mía que se me cae esto ay dios mío ay venga va trodain ha vuelto a ser como era antes muy bien y ahora tienes estos pequeños créditos como no y ahora me estoy acordando que sí que está el final alternativo correcto sí que hay final alternativo porque o sea me ha venido a la mente como aparece ese final alternativo ahora lo veréis pero bueno en fin no quiero decir nada no quiero decir nada ya que ya que estés aquí no voy a decir como acaba o sea que aún así si ya dije el spoiler en verdad en su momento pero bueno no lo voy a decir otra vez ya lo veréis piri 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 venga va jaja tim 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 vamos ay como me gusta este juego tío como me gusta este maldito juego varios meses después estamos aquí otra vez pero obviamente ahora con la armadura dragobiana que bien le queda al héroe es que esto ya ha sido épica tío es que esto ya ha sido épica que no lo veis tío que no lo veis en comparación con antes tío haced una comparación no me fastidies que esto no es épico tío encima el arma ahí es pasada tío bueno si el yango me dice otra vez lo mismo si que se va a casar con el fatuo el asqueroso de turno que me da un asco ya sabéis que no lo puedo ni ver pero bueno aquí obviamente angelo siempre ligando venga va que digamos que bueno nos dice que hagamos lo que tengamos que hacer que si la boda nos da un poquito dura pues que no vayamos en fin ya lo comenté que el tema de la relación entre el héroe y la princesa se ve pero muy 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 como una niebla vamos que no se ve tan si hubieran puesto más centrado en ella me habría gustado un poquito más pero es que es como muy ambiguo no se ve muy no se ve la palabra lo mismo en serio vamos que no se remarca mucho en la historia eso remarcar no se ve esa palabra no se remarca mucho en la historia solo en el medio de los sueños a lo mejor algún otro flashback pero poquísimo pero bueno en fin dejémoslo ahí ya lo comenté en su momento y ahora vamos a ver el final alternativo el cual me gusta más la verdad está más chulo que el que el primero obviamente es mejor tiene que ser mejor pero bueno que le he dado que no sin querer sí 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 que estamos ya ya es la hora sí vale el tiempo que ha pasado aquí en el castillo de Troodain contigo será un recuerdo que asesoraré para siempre debo casarme con el principio de Argonia para cumplir con mi deber real y tú tienes que por favor continúe seguir viviendo a mi padre protegiendo a Troodain le he dado sin querer protegiendo a Troodain bueno nos vamos vale no hay que hacer esperar a la gente en fin si es que ya se le ve en la cara que no se quiere casar y ya lo vimos que no quiere casarse ay pobrecita que no quiere que pasará que pasará que pasará el final alternativo ya veremos ya y encima te mire como diciendo que no quiero que estoy triste que no quiero ir bueno volvemos a ver todas estas escenas que ya las vimos en su momento pero bueno las volvemos a recordar no sé cuántos capítulos han sido de dragones creo que han sido tres han sido tres sí muy bien hasta el dragón esmeralda luego del esmeralda al final en el capítulo anterior y este creo que han sido tres capítulos de extras cosa que bueno pensaba que habría sido más pero es que como los maté en el capítulo anterior tan rápido los dragones ni pensaba que iba matarlos así de rápido pues me ha sorprendido pensaba que serían yo estaba pensando en hacer un dragón por episodio os lo dejo ahí un dragón por episodio pensaba que iba a hacer y ya veis que hice cuatro seguidos en uno solo y dos en otro o sea que en fin pasará la noche la posada y mañana regresaréis a trodain no están ni vidas en la boda pobrecillo tirar el plano que me estás dando un asquito ya solo de verte tío que no te voy a dejar ni hablar hambre ya que te calles bueno pues nada otra interrupción me perdonáis lo siento mucho pero no se oí parece que en este capítulo final está todo lleno de interrupciones en fin como estoy viendo lo último que has visto es que estaba hablando con Angelo lo he pasado rápido y tal pero bueno sabía que ahí en ese momento te decía una cosa el cual decía tienes el anillo todavía demuestra enseñárselo al rey Clavius y sabrá que es su sobrino y a lo mejor cambiará el tema de la boda y hay algún cambio y por eso estamos aquí bueno he andado por aquí no se que bueno en fin la boda se celebrará no se que estoy impaciente por ver a princesa Medea y esas cosillas vamos por aquí aquí está el rey Trode el cual te dice ahora debo descansar un poco te doy bien y volver también a tus oposentos tenemos un gran día por delante bueno te dice que no se que hace al principio no te dice que haces por aquí no se que en fin como digo perdón por la interrupción en serio pero bueno eso nos dice Angelo que todavía tienes el anillo que se lo enseñes al rey que seguramente cambia de opinión en cuanto al casamiento este a la boda casamiento en cuanto a la boda y bueno eso vamos a hacer ahora sabe que es su sobrino si enseñas el de este ojo estoy fuera esto ya es nuevo ya esto no estaba la última vez esto es el final alternativo así que vamos a ir aquí está el rey Clavius fuera están mirándolo todo vamos a enseñar el anillo y va a pasar algo algo mágico ah eres tú si ya recuerdo eres el aventurero que entregué el espejo mágico hace algún tiempo que trae esta noche aquí no vale si mostrar el reclamo del sonido de Argon si tiene un corazón de donde lo has sacado y le comentas la historia de que hola tío que tal puede ser el hijo del trío unas cosas que me has contado hmm cuando no supáis para traer su madre ahora sería el rey de Argonia esto es lo que os he dicho del spoiler que no me acordaba que era aquí y yo pensaba que era mucho antes cuando conseguí el anillo fui a hablar con el rey Clavius a Argonia y os dije ostras pero si tenías que decirte algún algún tiene que decirte algún texto o algo sobre el anillo no sé qué y no me acordaba que era ahora cuando lo traería no antes pero bueno me perdonáis pero bueno si tuvieras nacido príncipe supongo que serías tú el que se casaría mañana con la preciosa media pero no son más que suposiciones voy a poder hacer el reino si a estas alturas aparecen otro heredero no puedo acceder a tu petición por favor no pienses más de mí y considera esto considera lo santo zanjado y ahora déjame por favor o a lo mejor no a lo mejor no te deja casarte con ella ¿qué pasará? ¿qué pasará? ¿qué pasará? que no te deja dice que no quiere o sea que no quiere no que sería un un error no pero no me sale la palabra tampoco un caos joder estoy un poco tonto hoy con las palabras no me salen tío es el capítulo final y estoy contento y entonces amaneció todo rápido vale vamos a ir a a cámara lenta venga va después de todo este viaje debiéramos al menos intentar ver la vestida de novia vale esto es lo mismo de antes vale madre mía como se notan los FPS cuando lo vas rapidito como se nota que va a 30 esto bueno a 30 no sé si irá a 30 o no pero bueno va un poquito lento pero da igual pues nada hemos ido a hablar con nuestro tío pero dice que sería un caos ahora tener otro heredero y tal obviamente tiene sentido pero en fin la ceremonia empezó todo lo mismo entonces la única escena que cambia es la que hemos visto la que hablamos con ese bueno con ese ¿sabes? con el rey y bueno veremos a ver qué pasa a ver cómo se desarrolla a todo esto ahora veremos otra vez al cardenal Rolo ahí por arte de magia apareció ahí de la nada a todos los rayos que hemos visto también y un montón de gente sentados ahí en la catedral bueno esto ya va a pasar la cámara rápida esto gente no sé qué esto ya lo hemos visto es que le he tirado solo venga esta zona la pasaremos rápida luego ya la pasaremos lenta tenemos que encararnos a ese caballero cambio de cámara vale estáis entrando a ese caballero si que si que entremos por la fuerza cuidado vaya golpetado que le pegas el cardenal Rolo tío aparece ahí de la nada bueno todos los los invitados son los que conocemos ya muchos de ellos donde está entras tú error de error ahí al final de la puerta por el emulador ya lo dije en su momento pero luego lo repetir ahí ahí vamos a hacer esto ya lento aparece aquí los guardias no sé qué pero esto cambia esto no será necesario él tiene un derecho estar en esta ceremonia yo yo me reconsiderado tú eres a ser el derecho ¿y cómo? ¿qué pasa? ¿qué dice? padre ¿cómo puede decir algo así? el legítimo no soy yo el anillo me entregó este anillo ¿qué es eso? oh no lo entiendo son los miembros de la familia real que han pasado la civilización por el entero un anillo como ese mi hermano mayor era el anillo del trío ese joven es su hijo vamos ¿qué es tu primo? las risas las risas cuando me entere o sea que se cae con la princesa media sigue ser que no que no que no hombre no se interrumpo majestad me acaban de comunicar que la novia está lista para hacer su entrada en la puerta deja que entre la novia ahora sí este sí que es el final bueno este sí que es el final bueno ojo que aquí en este momento en este en esta línea de tiempo no podemos decir no ha huido porque porque en fin tachán si como está el hijo ahí el pobre falto ay Dios mío este final en muy bueno tío me gusta me gusta está guay final feliz después de todo lo que hemos sufrido iba siendo hora ¿no? de algo bueno vamos ahora que me hace gracia esto ahora cuando sale con dice what ¿por qué salen estos dos? madre mía la armadura chaval que épica ¿todos qué? ¿qué pasa aquí? ¿quién es ese? ¿lul? sí bueno pues habrá que aplaudir ¿no? bien no se ve se ve ahí de lejos ay Dios mío ahora sí y este es el mismo vídeo creo este vídeo es el mismo sales corriendo ahí ¿no? creo ah no no es diferente parece ¿es diferente? ah pues sí se va a quedar el mismo ah no lo ves sí vale ese yo que sales corriendo también ya ese yo esto no no me cuadra no tiene mucho sentido en verdad este final esto no tiene mucho final mucho final no tiene mucho sentido pero bueno podría haber sido otro vídeo distinto pero bueno no pasa nada este final esto como digo es lo mismo ya que este tío lo vimos en el en el final uno pero bueno el otro el otro el otro es importante el otro ya está bueno no esto no salía creo esta imagen de aquí dentro no no esto no salía es un poco diferente no me acordaba de esto está ahí munchie que se la vuelo obviamente que guay que guay no me acordaba yo de la escena de que se le pelle adentro y al lado munchie eso no eso es nuevo creo eso no estaba antes y lo mismo aquí dice ¿dónde vas? ¿a dónde me vas tú Yangus? hasta luego hasta luego y ahora sí que sí ahora sí que sí ya hemos acabado este juego ahora vienen los créditos ¿verdad? los créditos correctos no sé si al final también cambia un poco aquí a Toriyama con los modelados ¿no? del personaje me encanta la verdad está bastante guay y nada aquí un montón de gente como la última vez no muy no tarda mucho también por lo que estoy pasando a cámara rápida pero tampoco hay muchos muchos créditos guay 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 la verdad ya se nos pasa el juego y todavía estoy pensando en cuál hacer la serie o sea qué serie empezar todavía estoy pensando en Final Fantasy VII King of Hearts no tengo ni mal idea de cuál empezar de los dos me apetecen los dos sinceramente me apetecen los dos pero no sé quizás hago es que no lo sé no lo sé no lo sé bueno ya pensaré ya pensaré ya pensaré madre mía todo lo que hemos visto ya lo dije pero aquí se ve todo un poco todos los pasos todos los sitios y todos los caminos que hemos elegido lo que hemos recorrido todas las personas que hemos conocido me encanta en serio este juego es mágico puedo entender que no os guste porque hay mucha gente que en fin ha habido muy poca gente siguiendo esta serie pero los que la hayan seguido en serio la habré disfrutado porque si no por lo menos no creo que hayáis llegado hasta aquí si no habéis disfrutado la serie o eso espero y está guay la verdad no me digáis que no está que no es bueno el juego me encanta la música la música es fantástica es genial y tengo que decir que al principio o sea la primera vez que me lo jugué no pensé que fuera así pero vamos ni de cerca yo pensaba un juego sí que iba a ser más o menos largo pero que lo último sería el el Dolmagus y ya está y digo ostras ir por las ciudades y solo ir a por Dolmagus y acabar y digo ostras un poco simple pero luego añadir también que está Refatorne añadir también el tema de volar añadir también el tema del mundo oscuro que me gustó mucho pero podrían haberlo hecho más amplio ya lo dije añadir también lo de los dragones que es vamos un DLC con todas las palabras o sea con todas las letras en mayúsculas un DLC cosa que en play 2 no estaban los DLCs y se ponía todo el juego al completo cosa que me gusta pero bueno en serio nunca pensé que el juego sería tan largo pensaba que sería largo pero no tanto además tiene es que tiene muchísimo contenido me gusta muchísimo en serio aparte tiene más cosas tienes puedes explorar todo el mundo al 100% ya que puedes volar puedes ir a por todos los cofres puedes hacer toda la retada de alquimia puedes ir a bueno ya lo hice lo del el foso de monstruos puedes ir a por las mini medallas también para conseguir todos los objetos así un largo viaje muchas cositas la verdad que me mola mucho este juego pero al final todo ha acabado bien o sea que si las cosas hubieran sido distintas habría sido príncipe de Argonia el destino hace extrañas jugadas al fin al diablo con las antiguas promesas de tantos años ahora vosotros dos sois libres para decidir vuestro propio destino bien eso no importa ahora padre mira estamos en casa y esta vez para siempre ahora sí y obviamente después de esto no va a haber nada más que yo sepa no va a haber ningún final más ¿verdad? no ahí estamos como digo final de este juego final de de 27 capítulos han sido final ¿27? puede ser han sido no más han sido como no no sé la verdad cuál es este no sé si es el 25 26 no tengo ni idea pero de 25 creo que para arriba no lo sé en fin como digo espero que os haya gustado esta gran video esta serie yo por lo menos ya la he disfrutado como un helado ya lo he dicho muchas veces pero me ha encantado muchísimo todavía no sé qué juego empezar si Kingdom Hearts o Dragon Quest no por dios o Final Fantasy 7 o a lo mejor otro juego no tengo ni la más mínima idea ya pensaré pero bueno vamos a descansar un poquito en cuanto a series a lo mejor no sé por lo menos por mi parte a lo mejor una semanita más o menos voy a intentar pensar en qué serie empezar y tal y nada como digo espero que os haya gustado este gran juego que le votéis me gusta os suscribáis al canal y nos vemos en el próximo video hasta la próxima y nos vemos en el próximo video